¿Qué teníamos por delante? Teníamos que rápidamente seguir reactivando fuertemente nuestra economía. Y para reactivar la economía era necesario reactivar los agentes económicos. Para reactivar el consumo era necesario volver a generar el trabajo, y la confianza interna y la capacidad de ahorro. Y nosotros apostamos al aumento del sueldo mínimo, apostamos a las paritarias y apostamos a la construcción de 5 millones de puestos de trabajo.